Así que mi abuelo André, mi abuela Mercedes, Laya, mi perrita de la infancia y muchos, muchos más cotomas. Todos tenemos nombres que cuando los oímos pronunciados en voz alta significan algo para nosotros. Bueno, a ver, pueden ser también incluso personas famosas, ¿no? Por ejemplo, Pina Baus, Marta Graham, Gabriel García Márquez, fin de raíz. Porque todo el mundo sabe que no voy a plegar. Porque no soy capaz. Gracias. 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 Gleich. Stellung. Stellung. Welche Stellung? Welche Stellung? Welche Stellung? Welche Stellung? Einer reitet. Einer missioniert. Einer wählt. Wie es euch gefällt, ihr Opfer. ¡Gracias! 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 Wet, cold and confused by the fall, she looked up, only to the school with the stranger, also on the ground, gazing directly into her eyes. She looked at her side, where an open umbrella rested peacefully after the collision made the stranger drop it. She looked back at the person while they grabbed the umbrella and put it above both of their heads. They locked eyes again and then, then they started laughing.